¡Opa! El bastón de mi tío, te quebró, el bastón de mi tío, te quebró, ahora dice mi tío, ¿qué hago yo? Tan bonito mi bastón, tanto como lo quería, tan bonito mi bastón, tanto como lo quería, como me compongo yo, mala ya la suerte mía. Como me compongo yo, mala ya la suerte mía. El bastón de mi tío, te quebró, el bastón de mi tío, te quebró, ahora dice mi tío, ¿qué hago yo? Ahora dice mi tío, ¿qué hago yo? No sé qué voy a decir a la noviecita mía No sé qué voy a decir a la noviecita mía Ay, siempre dice mi tío, por la noche y por el día Ay, siempre dice mi tío, por la noche y por el día Oye, no, Nicolás El bastón de mi tío, te quebró El bastón de mi tío, te quebró, ahora dice mi tío, ¿qué hago yo? Ahora dice mi tío, ¿qué hago yo?